También le comento que el señor Edmidio Manuel García, contento por haber recibido este reconocimiento, otorgó unas palabras donde agradece tal homenaje. Escuchemos. Pues inmerecidamente, lo sé que lo no merezco, pero estoy aceptándolo a nombre de mi familia, que es la que me ha fortalecido y me ha acompañado a lo largo de toda mi vida. Son ellos realmente los acreedores de esta prestidad tan especial para nosotros. Pues afortunadamente yo me inicié con esa idea muy clara de que tenía que haber muchos retos y afortunadamente Dios me ayudó y mi familia me respaldó y hemos seguido, continuando trabajando en este camino. Pero hay que seguirlo haciendo, no cuesta un gran sacrificio, es cuestión de empeño, de inco, de tenacidad, vigorosidad y dedicación.